Saludos, como cada jueves, aquí estamos, fieles a nuestra cita en la tertulia de Canal 10 Televisión. Desde nuestra Casa del Sur estamos muy contentos con el estreno de los estudios que están ubicados en el centro hípico y de ocio Sanadú. Bueno, hoy en la tertulia de Canal 10 son muchos los asuntos que vamos a abordar desde el punto de vista político, pero también social. Hoy, en vez de hacer un resumen informativo, vamos a tener a distintos protagonistas de la actualidad de la isla de Tenerife. De momento, en el sur nos quedamos y vamos a hablar de solidaridad y de cómo podemos ser nosotros solidarios con los que ayudan a los que peor lo están pasando. Así que, con ese motivo, vamos a saludar a Alicia Rodríguez, que es la presidenta de la asociación Incluyeme. Están ubicados en el municipio de Granadilla, en los abrigos. Alicia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, buenas noches a ustedes. Alicia, cuéntanos. La asociación Incluyeme tiene ya un año y pico de historia. Ustedes nacían con un propósito, que era el de ayudar a las personas, ayudar a incluir a personas con diferencias o con necesidades distintas a las del resto. Han tenido ustedes que cambiar, con todo esto de la pandemia, incluso han tenido que cambiar sus estatutos, ¿verdad? Para poder atender a las miles de personas que llegan a ustedes en el sur de Tenerife solicitándoles ayuda de cualquier clase, ¿verdad? Sí, tuvimos que cambiar. Nosotros somos una asociación para diversidad funcional y tuvimos que cambiar desde que empezó todo el confinamiento, tuvimos que empezar a cambiar los fines de la asociación y poder ayudar a todas esas familias que están en lista de espera en los ayuntamientos y que no les atienden y que necesitan alimentos, sobre todo a las familias con niños, personas con discapacidad, personas mayores que están ahora en una época muy mala. Claro, estamos en pleno cero turístico aquí en el sur de la isla de Tenerife, provocada por la pandemia, por lo tanto, cero económico. Hay muchas personas que están en ERTE, que no todas han cobrado en tiempo y forma. Hay otras que ni siquiera en ERTE han perdido su trabajo. Alicia, ¿a cuántas personas aproximadamente han atendido ustedes durante todo el pasado 2020 y lo que llevamos ya de 2021? Unas 6.000 personas, más de 6.000 personas. Llevamos ya en todo lo que lleva la pandemia y como vemos ahora este principio de año, creo que vamos a subir mucho más, porque está la cosa un poco difícil. Alicia, ustedes están supliendo en parte lo que tienen que hacer las administraciones más cercanas, que son las administraciones locales, los ayuntamientos. ¿Ustedes qué diagnóstico hacen de los ayuntamientos del sur de la isla? ¿Cómo están los servicios sociales de los ayuntamientos del sur? Muchos de los servicios sociales de los ayuntamientos del sur están con un retraso de 4 o 5 meses para atender a una familia. En esos 4 o 5 meses no se les atienden, tienen que esperar a la lista de espera, están con su cita y hasta que esa familia pasen 4 o 5 meses, arreglen los papeles, que al final son 6 meses en total, están sin recursos. Estamos supliendo lo que ellos realmente tendrían que hacer. Exacto. Suponemos que a ustedes llegan personas en todo tipo de situaciones, personas que se quedan incluso hasta sin hogar, ustedes les prestan ayuda de toda clase. Me preocupan también los peques, los menores. Ustedes han hecho un trabajo tremendo durante todo este tiempo de Navidades que nos tocó vivir, recogiendo juguetes, pero también recogiendo productos de higiene básica para los pequeños y productos de alimentación frescos, que esto es importantísimo, ¿no? Sí. Ahora mismo estamos todos los sábados en los mercadillos del agricultor para que la gente le compre a los agricultores, porque realmente lo necesitan los agricultores que han pasado una época muy mala. Y llevamos ese mismo día, llevamos las donaciones de la verdura a las familias que lo necesitan. En Navidades hicimos una recolecta de juguetes para toda esa familia de todos los municipios que no la han recibido el ayuntamiento. Y al final hicimos 290. Ayudamos a varias asociaciones que están con los ayuntamientos, que sí están con ellos, pero no tenían juguetes para esas familias. También les ayudamos, intentamos cubrir las necesidades, lo que se puede y en la medida nuestra, porque realmente vivimos de las donaciones, no vivimos de las instituciones públicas. Exacto. Ustedes de momento no reciben subvenciones ni tal, es trabajo propio de la asociación Incluyeme. Yo te entrevistaba ayer en el Despierta Tenerife, en la radio, en Sanadur Radio Tenerife, y te definía como un ángel de la guarda. Entiendo que eso lo piensan muchas personas que acuden a Incluyeme, a ti y a todas las personas que conforman la asociación. Alicia, ¿dónde está el cielo de estos ángeles de la guarda? ¿Dónde guardan ustedes todos los alimentos, los productos, las cosas que les llegan para poder repartir entre todas esas personas que lo necesitan? No nos creemos un ángel de la guarda, nos creemos vecinos que queremos ayudar y ahora mismo hoy me toca a mí, mañana le toca al otro. Tenemos un garaje que es un garaje prestado, que por gracias no pagamos el agua y la luz, pero un garaje con todos los trastos de la casa de esa familia. Es muy pequeño, es muy diminuto, no podemos coger muchas donaciones por lo pequeños que es. Necesitamos un local, estamos buscando un local, hemos pedido a las instituciones públicas un local que no ceda, porque hay muchas empresas que no quieren ayudar y como estamos tan pequeños en el local, pues no podemos meter todos los alimentos que queremos. y si no se puede, como decimos nosotros, un local, pues unas estanterías, unas estanterías que se puedan anclar al suelo, porque tenemos todas las paredes ocupadas con bicicletas, con cosas del mismo local y necesitamos una estantería para poder almacenar todo. Bueno, ya saben, seguro que en este sur, en este momento hay muchos empresarios con locales vacíos, igual es el momento de prestar una labor social, porque ustedes tampoco lo están pidiendo de una manera definitiva, se supone que cuando toda esta pandemia pase, ustedes volverán a desarrollar su trabajo con las personas con diversidad funcional, ¿no? Sí, nuestra ilusión sería que esta pandemia pase, y más que esta pandemia pase, que los ayuntamientos se pongan a la orden del día con las familias. Desde que los ayuntamientos se pongan a la orden del día con las familias, nosotros nos plantamos ya. Esa labor que ustedes hacen dejaría de tener sentido, ¿no? Alicia, ¿cuál crees tú que son las causas para este colapso en los ayuntamientos que ustedes detectan, en los servicios sociales en general del sur? Porque ustedes atienden a gente desde Arico hasta Guía de Isora, prácticamente, ¿no? Sí, sí, ahora estamos más entre Granadilla y Arona. Una, lo que vemos es la falta de… en muchos del ayuntamiento, hay muchos que sí, que lo intentan. Otro vemos la falta, las desganas que tiene el ayuntamiento, falta de personal, mucha falta de personal para poder cubrir toda esa necesidad y todo ese papeleo y las pocas ganas. En fin, pues nada, igual sería el momento también de pensar en los presupuestos y todas estas cosas, de ampliar las relaciones de puestos de trabajo, porque está claro que en toda la isla, pero en este sur, se necesita una actuación rápida. Los ERTE están hasta el próximo 31 de mayo y a partir de ahí no se sabe qué es lo que va a suceder. Bueno, nosotros hacemos ese llamamiento también por si alguien en el sur tiene algún local en desuso, etc., que pueda accederle a la asociación Incluyeme y si no en su defecto, pues a ver si de alguna manera nos puede proporcionar estanterías para poder almacenar y que puedan ser ancladas al suelo, ¿verdad? Que van a tener mucho peso y todas estas cosas, perfecto. Alicia, cuéntanos, suponemos que las personas que lo están pasando mal ya saben cómo acudir a ustedes, pero y si lo que queremos es colaborar con ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un Facebook, llamarnos al Facebook, mandarnos un WhatsApp, encantadísimos, porque ahora mismo estos meses, Navidades se volcó, todo el mundo es muy solidario, pero ahora vemos que estos meses son los que realmente se necesitan y realmente que son tristes. Entonces tenemos un Facebook que se pongan en contacto con nosotros, en vuestro teléfono y nada, nosotros encantados, cualquier cosa, estamos a la disposición de todo el mundo. Muy bien, pues ya lo saben, busquen a la asociación Incluyeme en redes sociales, en Facebook. Alicia, no sé si quieres mandarle algún mensaje desde Canal 10 Televisión a todo tu equipo de Ángeles de la Guarda que están con todos ustedes. Yo sé que ustedes no se lo consideran, pero es que lo son. ¿Tú tienes que darles algún mensaje a todas esas personas, ese equipo que está detrás de ustedes? Yo lo único que les quiero agradecer es, yo estoy aquí por ellos, nosotros estamos aquí y hemos hecho todo por ellos. Agradecer a toda la gente que ha donado, porque sin ellos nosotros no pudiéramos avanzar y nada, darles las gracias, porque la verdad que es un gran equipo y hacen todo lo posible y lo que no están en sus manos para poder ayudar a la familia. Bueno, pues ese agradecimiento lo hacemos nosotros extensivos a ti y a toda la gente de Incluyeme, porque en estos momentos efectivamente se han convertido en ángeles de la guarda para muchas personas que lo están pasando mal y que puede que sigan pasándolo mal durante mucho tiempo hasta que todo esto se resuelva. Alicia Rodríguez, presidenta de Incluyeme, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tertulia. Gracias. Nosotros continuamos y vamos a seguir tomándole el pulso a la actualidad. Nos vamos a ir hasta el municipio de Los Ralejos, su alcalde, Manuel Domínguez, del Partido Popular, tiene reivindicaciones que hacer, hablamos con él enseguida. Les contaba al comienzo de este espacio de la tertulia de Canal 10 Televisión que hoy en el inicio abordaremos distintos temas de actualidad en la isla de Tenerife. Y actualidad es la situación de la Tenerife V a su paso por el municipio de Los Ralejos. Veíamos ayer un post del alcalde de este municipio del norte de la isla, de don Manuel Domínguez, elevando una queja pública sobre el trato que el Cabildo Insular de Tenerife le está dando a su municipio según su criterio. Vamos a saludar al alcalde, don Manuel Domínguez, alcalde del municipio de Los Ralejos y responsable del Partido Popular en la isla de Tenerife. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenido a la tertulia de Canal 10. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar y por darme la oportunidad en estos momentos. Muy bien, nada, alcalde. Es siempre un placer poder contar con las fuentes oficiales para poder mostrarle a nuestra audiencia qué es lo que es actualidad. Alcalde, ¿qué queja tiene con el Cabildo Insular de Tenerife con respecto a la Tenerife V? ¿Por qué cree usted que está teniendo un trato desfavorable con su municipio, la institución insular? Bueno, yo soy de las personas que no creen las casualidades y ya son muchas las que llevamos arrastrando particularmente con el área de carreteras del Cabildo de Tenerife. Al municipio de Ralejos se le está maltratando intencionadamente, no se le está considerando como un municipio más de la isla de Tenerife y el otro día, o ayer, creo que era cuando ponía en mi Facebook lo que realmente pensaba, bueno, parte de lo que pensaba, porque a veces uno tiene que morderse la lengua, he dicho que el Cabildo de parte de Tenerife, y cuando digo de parte de Tenerife es porque a los ralejeros y a las ralejeras no las están considerando como tal. No es de recibo, no es de recibo que una vez más cierren la TF5, cosa que llevo reclamando hace mucho tiempo, porque llevo reclamando hace mucho tiempo que se estudie la situación de la ladera. Yo no voy a entrar en eso. Todo el tráfico por mi municipio, por los ralejos, y a nosotros no nos han convocado a ninguna reunión para coordinar, no a la que nos han convocado ahora, para decirnos qué es lo que ya tienen pensado hacer, sino para a los ralejos, en diferencia del resto de municipios del norte, debieron habernos sentado en una reunión de trabajo concreta en la que hablemos. Oiga, el tráfico se va a algunos aparcamientos, para lo que necesitó al menos 48 horas de señalización previa. Necesitamos más agentes en la calle para que se pueda fluir un poco más el tráfico. Necesitamos señalización, necesitamos estar atentos en no sé dónde. Resulta que hay un problema en la calle X porque se está trabajando en ella y tenemos una rotura de agua, en definitiva. Creo que no se nos puede tratar de esta manera. Alcalde, el municipio de Los Ralejos, en estos momentos, en cuanto comience el cierre de la Tenerife V, va a tener todo el tráfico desviado por su municipio. Esto ya… Usted expresaba una queja en la ocasión anterior sobre el tráfico de vehículos pesados por el centro de su municipio. ¿Esta situación se va a poder volver a dar? Bueno, yo no sé lo que tienen pensado, de verdad. Te lo digo con absoluta sinceridad. Este es mi cabreo, ¿no? Mi cabreo viene porque no han hablado con nosotros de nada. Es decir, han tomado una decisión y no pueden decir que no porque TICSA, que pertenece al cabildo de Tenerife, que está gestionada por los mismos que gestionan el área de carreteras, ya ha sacado un comunicado diciendo que se va a tomar la decisión del cierre de la TF5. La empresa adjudicataria del estudio de la ladera ha sacado un comunicado. Es decir, que una empresa pública y una empresa privada tienen más información que la que debería de tener un ayuntamiento como es el de Los Relejos por donde se pretende desviar el tráfico. Por lo tanto, yo advierto que por las calles del municipio de Los Relejos, tal y como dije en su momento, no va a pasar el tráfico pesado. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no lo sé. No lo sé. No me han dado ningún tipo de información y, como ellos van por libre, pues me imagino que tendrán alguna solución a ese problema. Alcalde, ¿cuál es la solución para que estos problemas no sigan sucediendo en la Tenerife 5? Es que es una cuestión habitual desde hace mucho tiempo. Suponemos que su ayuntamiento conoce o debe de saber cuál es la posible solución. ¿Qué harían ustedes? Yo lo que haría es lo que llevamos reclamando hace mucho tiempo, qué es lo que van a hacer este fin de semana. Estudiar el estado de la ladera, cuáles son los problemas que se están sucediendo en el lugar, cuáles son las medidas pertinentes que se deberían de adoptar, si hay propiedad privada, si hay propiedad pública, si deben de actuar unos u otros y hacer un trabajo exhaustivo. Si yo en eso no me estoy quejando porque además lo llevo reivindicando hace muchos meses, tanto como algo más de un año. Y yo creo que por esa presión que he ejercido al cabildo, me están devolviendo la moneda de esta forma. Es decir, como yo he dicho en los últimos tiempos, va a suceder algo grave, al final vamos a lamentar vidas humanas, actúen de urgencia, no dejen pasar el tiempo. Y bueno, yo he sido un poco pesado con este asunto, pues ahora dicen, lo vamos a hacer, vamos a hacer lo que tú llevas reclamando, pero te vamos a fastidiar y no te vamos ni siquiera a informar de la decisión que hemos adoptado y te metemos el tráfico por los ralejos sin informarte, no hay coordinación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no voy a entrar en que si se debió o no a ver lo que se va a hacer ahora. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, las formas yo creo que quitan o dejan mucho que desear. Alcalde, la vía de comunicación con la institución insular, ¿hay comunicación fluida con los distintos departamentos de la institución insular con el ayuntamiento de los ralejos o esos canales de comunicación están cortados? Bueno, hay un canal absolutamente cortado que es con carreteras. En ese canal no existe. He intentado por todos los medios, además tengo pruebas de todo lo que digo, de que haya una fluidez en la comunicación, de que se nos escuche, de que se nos atienda, y no hay forma. Te voy a poner un ejemplo, mira. En la carretera de la Zamora, que es una carretera insular, se pretendió llevar a cabo una obra en las paradas de Guagua. Yo les advertí de que eso no era lo conveniente. Lo hice por escrito. Lo hice de manera hablada, de forma presencial. Y no nos hicieron caso porque esa es una carretera insular y allí se hace lo que a ellos les da la gana. Bueno, ¿sabes lo que sucedió? Que unos vecinos se agruparon y salieron en Facebook criticando la actuación que el cabildo estaba haciendo. Y el director insular, como conoce a esos vecinos, inmediatamente acudió al lugar y paró la obra. Es decir, que si el alcalde lo dice, no porque es un caprichoso, pero si lo dicen los vecinos, cosa de la que me alegro, entonces sí se corrige. Esta es una prueba clarísima de cuál es el cortacircuito que está provocando intencionadamente el área de carreteras del Cabildo de Tenerife con el Ayuntamiento de Los Realejos. Madre mía. Bueno, pues con esto nos quedamos. Alcalde Manuel Domínguez, alcalde del municipio de Los Realejos, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por atender a la tertulia de Canal 10 Televisión. Esperamos poder verle pronto por este plató y hablar en persona. ¿Le parece? Será un placer, seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, alcalde. Nosotros ahora continuamos con la tertulia de Canal 10 Televisión. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con todos nuestros contertulios. Montamos nuestras sillas y empezamos a analizar la actualidad de Tenerife y del archipiélago que viene cargadita esta semana. Enseguida regresamos con más aquí en la tertulia de Canal 10.